Hola, mi nombre es Elizabeth, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar el proyecto Toma de Decisiones. Te cuento que para la toma de decisiones autónomas es necesario que fortalezcas tus capacidades de reflexión, y análisis crítico. Es importante que para realizar esta actividad tengas a la mano una cartulina, papel bond y plumones. ¿Sabías que tomar decisiones forman parte de nuestra vida cotidiana? ¿En qué situación de la vida cotidiana has tomado decisiones y han favorecido a tu crecimiento personal? ¿En qué situaciones has participado con tu familia en toma de decisiones? Juntos vamos a aprender qué es la toma de decisiones. Para ello vamos a definir dicho concepto. La toma de decisiones consiste en elegir una opción entre dos o más posibles para resolver un problema o una situación existente o futura. Es importante que ahora tomes tu cartulina o papel bond y dobles en cuatro partes para realizar una tabla. Vamos a ponerle como título Pensando en mí. Te voy a mostrar el ejemplo. Primero vamos a poner uno, el problema, dos, reacción que tuve, tres, elección que hice, cuatro, resultado obtenido. Vamos a partir de una decisión impulsiva y una decisión asertiva. Es importante que consideremos dos situaciones. Una donde tuvimos éxito y otra donde nosotros nuestra decisión fue impulsiva y por lo tanto nos llevó a lo mejor a no tener una buena respuesta. Veamos el ejemplo. Primero, tengo una situación impulsiva. Mis papás me restringieron el uso del celular por estar mucho tiempo en las redes sociales. Dos, la reacción que yo tuve fue de molestia. La elección que hice fue no respetar los acuerdos. Cuatro, el resultado que yo obtuve fue de sanción. Ahora vamos a ver otra situación donde mi decisión fue asertiva. Ejemplo, me invitaron a una fiesta pero tengo tarea de tres materias. La reacción que tuve fue de entusiasmo. La elección que hice fue organizar los tiempos. Y el resultado obtenido fue la satisfacción y el cumplimiento. Ahora que ya has hecho tu ejemplo, te invito a que reflexiones sobre qué de las dos decisiones tú has tomado ese ejemplo y qué satisfacción te ha dejado. Ahora te voy a mostrar seis pasos para tomar una buena decisión. Uno, definir la decisión a tomar. Te tienes que preguntar qué quiero conseguir, qué necesidad hay, qué información tengo y con qué puedo contar. Dos, analizar el problema. Ten en cuenta a quién y a quién afecta. A tus estudios, a tu vida, a tu ocio, a tu dinero, a tu familia o a tus amigos. Tres, generar alternativas. Tres, intenta encontrar todas las opciones posibles. Cuatro, análisis de las alternativas. ¿Qué conseguirás? ¿Qué perderás? ¿A quién y cómo le afecta? ¿Y qué riesgos tiene? Cinco, toma la decisión. Elige la alternativa que te parezca mejor solución al problema. Y seis, revisar los resultados. Échale un ojo a los resultados de la decisión que tomaste. ¿Eran como los habías pensado? ¿Qué factores no tuviste en cuenta? ¿Lo harás igual la próxima vez? Te reto a poner en práctica estos seis pasos. Recuerda que si nosotros los llevamos día a día, podemos tener mejores decisiones. Decide bien. Gracias por su atención. Presentó este trabajo la maestra Elizabeth. Agradecemos a Alejandra Varela, intérprete de lengua de señas mexicana. Agradecemos a Alejandra Varela, intérprete de lengua.